Haciéndole miedo al... algo... Jajaja Es para desconcentrar Por si esta viendo mi mano Es para... Al oponente Andate a Youtube a ver los videos de Trollden Se llama Y pone esa música Entonces cuando... Cabal, pero solo... Solo cuando es un priest Pero un priest, un... Un rogue Que hace una jugada así de esas que sacan la mitad del deck Ajá Y lo bonito es cuando Por violación Lo bonito es cuando le interrumpen Y le sale mal Que se ve que barfando la jugada hermano De repente ya tiene un minion ahí de... Veinte, veinte Y le hace silencio Jajaja Está bueno, están buenos esos Saquen unas buenas jugadas No, y el bicho de Que hasta se pone a cantar Wrecking Ball así... Que le falta un mana para hacer la mega jugada Un... Un... Un buen icon Así ya armó su jugada para... Con el hero y cuanto le iba a pegar Porque era... Era como veinte Dieciocho o algo Pero como había hecho Overload un turno antes Se la peló Ya... Ajá Y empieza a poner la carta y de repente... Y falta un mana para poner la última No... Pero el... Si ese wey había puesto la luna del maire En la cara Like a Wrecking Que le empieza a poner pero dicen Ya no hay suficiente mana Ah no, le falta uno y ya Jajaja No, estuvo bueno Oh... Ya se se va a poner el perro Duelo de magas Magasas Oye, y ustedes han jugado el beta De pierdas sin camisa ¿Cómo? ¿El beta? ¿De qué? ¿Warlords? Ah... No, no Yo no sé para qué te metes al beta de esa madre Si después va a estar este... Todo aburrido de estar repitiendo todo Mmm... Pues sí Si, si... Un poco Y más que la versión... Con bugs Que te quiero... Reportando error y también Ah, claro no Si, aparte la zona de inicio la voy a hacer como... Veinte veces Al menos la voy a hacer tres veces Bueno, lo que dicen es que ahora con... Con los Garrisons ya no vas a necesitar este... Tener todas las profesiones Si no... Si te faltan profesiones es un wey de ahí pueden hacer cosas Así cae en la trampa Ah, se me olvidó que... No... Ataca a este... No... Esperemos que no... Que ataque a la cara... Muera... No... No... Queda uno... No... Queda uno... Queda uno... No... Que bueno es... Bueno, que bueno... La de ahí te hago una buena carta... Si lo vea así... Si s-s-s chida es... Lo hubiera puesto antes... Espero que te haya tenido un man Perdón, al menos no pude poner este sin tanta reserva. Ah, claro. ¿Por qué no desechaste la carta? Es un robo tan justo. ¿Qué pasó? Que ahí debió haber también desechado tu carta de la mano. ¿Para qué le andas haciendo counter-spell? Ahí fue un robo, de hecho y derecha. Nada. Ah, qué guay. Sí, ahí tenés que tirar los dos. Blood Rage. Nos tiraría uno. Y uno de estos. Es que creí que era counter-spell, brother. ¿Puedo hacer un Duplicate? ¡Wow! ¡Qué caramba! ¿Mind if I roll NEED? ¿Mind if I roll NEED? Uh-huh. ¿Mind if I roll NEED? We have many secrets. You're going to put another secret. There's no more. You don't use the... You don't use the secret. Eh... Fiat que lo quite. No, dura decisión, pero... Puse otro Pyromancer en vez de eso. Mayestero que tuvieras otros dos de estos. Ya caguééé. Que pendejo soy. Era revés o algo así? No. Ah, que pendejo soy. ¿Quién me dice que en el min te cajas? Que caga, hombre que cagada Tenías otra jugada mejor antes de bajar a ese... Si, el Siphon Sol para matar a la... A la... A la extraza Tuya con Antonis, cabrón Que cagada, hombre ¿Les pareces? Un poco Ah, pues otro entonces Si, vamos bien, vamos bien Eh, ya sabía Y que estamos subiendo pues este primero Bueno Entonces... Este brother Este brother... ¿Dos? Ah... Spellman Como que tu conexiones mas rapida que la mía porque esta reaccionando antes de lo que yo veo ¿Qué pasa? ¡Ay, mira! ¡Icky! ¡Flamestrike! 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 Tengo muchas cosas así Pouy ¿Esta va a estar duro? ¡Gracias! 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 ¡Estas igual que yo, Taku! Por acá está... ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hasta el turno 5! ¡Puro flamazo! ¡Está puro golpe de guante! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡No vas a creerlo, Tarko!